En esta pequeña serie de vídeos voy a hablar de automatizar operaciones como por ejemplo las llamadas a bases de datos Tened en cuenta, voy a hacer un ejemplo sencillo pero yo creo que lo vais a entender Tened en cuenta que en una aplicación web pueden haber decenas o centenares de llamadas a una base de datos Y no estoy de broma, tened en cuenta que cada página según lo que quieras hacer básicamente vas a estar llamando a tablas de base de datos Y vas a estar pidiéndoles cosas a una base de datos Ahora yo os digo, supongamos este caso, supongamos que hacéis una aplicación donde creedme tendréis decenas o centenares de llamadas a bases de datos Y cada llamada a base de datos tiene su usuario, su contraseña, su servidor, sus parámetros Y ahora por lo que sea, cogéis esa aplicación y la subís a un servidor web Y por lo que sea ese servidor web, os obliga a cambiar la contraseña de la base de datos Si tenéis centenares de llamadas a bases de datos, tendríais que hacer centenares de cambios en la página web Si tenéis 100 llamadas a base de datos, tendríais que hacer 100 cambios, ir página por página Encontrando cada petición de base de datos y cambiando los datos Y os lo digo, además de que sería pesado, además de eso es que es imposible que acertéis las 100 llamadas a bases de datos a la primera Por tanto lo que tenemos que hacer es buscar un método de alguna manera de encapsular esas llamadas a bases de datos Para que en el futuro las pueda usar tantas veces como quiera Y si en el futuro me cambian la contraseña o el usuario, lo cambie en un solo sitio Y se me cambien y automáticamente me cambien las 100 llamadas a la vez Es decir, lo que voy a hacer, no os voy a engañar, es complicar un poco el código Pero va a ser para bien, va a ser para que luego suframos mucho menos cada vez que tengamos que mover la aplicación de sitio Voy a ir a la base de datos que tengo en el servidor Bueno, tengo varias bases de datos, pero voy a ver una que tengo por aquí que se llama tienda online Donde tienda online tiene clientes y tiene pedidos, creo que tenía alguno, y tiene productos ¿Si o no? Y una tienda online, como os podéis imaginar, más adelante puede tener tantos elementos como queráis Así que supongamos que en una página, por lo que sea, tengo que llamar a los clientes, a los productos y a los pedidos ¿Cierto? Bien, pues voy a hacer lo siguiente Voy a hacer lo siguiente Vamos a ver Voy a abrir un archivo Bot, mira, este mismo Y me voy a hacer En Shunt, en htdocs Me voy a hacer Una carpeta llamada función O function, mira, se me ha ido Y dentro de function Voy a hacer un archivo llamado index.php Index.php Le pego este código Mira, mira Y ahora hago lo siguiente Creo una conexión Voy a mover esto hacia atrás Conexión en localhost Me conecto a tienda online Creo que Creo que El usuario era tienda La contraseña era online Me conecto a tienda online Y digo, selecciono todo de productos Y quiero sacar el nombre del producto en la pantalla Así que Localhost Barra Function Y me dice Los productos son Marco de fotos Decoración, tarta, boda Gato de clay Y broche ¿Cierto? Hasta aquí bien, ¿verdad? Hasta aquí He hecho una conexión Me he conectado a la base de datos Selecciono una base de datos Le pido algo a la base de datos Cargo el resultado Y lo devuelvo en pantalla ¿Cierto? Bien, el problema ahora No es un problema realmente Hasta este punto Pero Es que hago así Copio esto Y digo Ahora quiero ver mis clientes Con lo cual digo Quiero ver Seleccionar todo de Clientes Y quiero ver el nombre del cliente En este caso coincide Ahora luego no coincidirá Bien Y tengo aquí Marco de fotos Broche Y tal Y José Vicente Juan Jorge Y Jorge Pero En mi interior Algo me está empezando a decir Yo he duplicado el código Luego parece que esto Muy eficiente No está siendo Pero es que os cuento más cosas Y ahora quiero ver los pedidos Vuelvo a tal Y digo Quiero seleccionar todo De Pedidos Y ahora lo que quiero Es A ver pedidos Que tiene Que columnas tiene Quiero seleccionar Que te diría yo El El número de pedido Número de pedido Y tengo ahí Por una parte Los productos Tengo por otra parte Los clientes Y tengo por otra parte Los pedidos De la tienda online Pero yo ¿Qué he hecho? Pues yo lo que he hecho Es triplicar el código Fijaos Realmente Para lo mismo Para Volverme a conectar Esta línea es igual Esta línea es igual Esta línea es igual Volver a pedir una base de datos Esta línea es igual Esta línea es igual Esta línea es igual Todo es igual Lo único que cambia Evidentemente Es el while Pero todo lo demás Es igual Cambia el while Y lo que le pido A la base de datos Con lo cual Mi primer problema Mi primer problema Un poco grave Es que estoy duplicando código Estoy siendo poco eficiente Pero mi segundo problema Más grave todavía Es el siguiente Supongamos que yo ahora Por lo que sea Y esto os lo digo Os va a pasar Por lo que sea En la base de datos Tengo que cambiar Mi contraseña del usuario ¿Por qué? Pues porque lo he movido de usuario O porque oye Sospecho que alguien Me quiere reventar el servidor Y quiere aumentar La seguridad de la contraseña Es decir Hay mil razones Por las que puedo cambiar Los datos de conexión Mirad Me voy a la tienda online Me voy a privilegios Y le digo Del usuario tienda Edito los privilegios Y le cambio la contraseña ¿Y dónde estás? Contraseña Voy a ver En localhost Privilegios Tienda Y quiero editar Aquí está Contraseña Si ahora La contraseña era Online ¿Verdad? Pues le voy a poner No sé La contraseña ahora es Gato ¿Vale? Todo el mundo Recordamos La nueva contraseña Es Gato Continúo Continúo Hemos puesto Un nuevo password Pero sabéis que El problema ahora Es que yo ahora Recargo Y me dice Ep Error O sea Te estabas conectando Con la contraseña online Pero la contraseña online Ya no existe Hemos cambiado La contraseña por Gato Y evidentemente Como hemos cambiado La contraseña Da error ¿A que sí? Vale Pues yo ahora tengo Otro problema Y es que si yo Cambio aquí Usuario Tienda Contraseña Gato Funciona la primera Conexión Pero no la segunda Ni la tercera Por tanto Tengo que ir aquí Y cambiar Manualmente Gato Y gato Y solo Cuando cambio Manualmente Las contraseñas Es cuando vuelvo A poder acceder Insisto Ponedle un poco De imaginación Al asunto Imaginaos que no son Tres peticiones A la base de datos Porque diréis Hombre no ha costado tanto Imaginaos que son Cien peticiones A la base de datos Repartidas por un montón De archivos PHP Os podéis volver locos Es decir La migración De vuestro servidor A un servidor comercial Se puede convertir En algo indigerible Lo que vamos a hacer ahora Por tanto Una vez expuesto el problema Es ponerle una solución Hemos visto Por tanto Como al final Aquí lo que tenemos Es una Ojo Triplicación Del código Pero insisto Si estuviéramos hablando De una aplicación real Estaríamos hablando De multiplicar El código Por cien Por eso Yo lo que voy a hacer Es automatizarlo todo En una función Con parámetros Mira Voy a crear Una función La función Se va a llamar Llamada Bebe El nombre de la función Ya sabéis Siempre que escribo Algo en castellano Es que Se puede cambiar Por la unaniza ¿Vale? Podéis cambiar Por el nombre que queráis Y recordamos Que las funciones En PHP Tienen esta estructura La palabra reservada Función El nombre de la función Parámetros Tanto si queremos Como si no Hay que poner los paréntesis Ahora luego le voy a poner parámetros Y Entre llaves El código Que va a encerrar Esa función Creo que miréis una cosa Ahora mismo El código ocupa 56 líneas Ahora veremos Cuanto ocupa después Y yo ahora aquí Dentro del código Voy a hacer lo siguiente Incluso si me permitís Lo voy a comprimir Voy a hacer Mira Función Voy a comprimir el código Voy a eliminar Todos estos comentarios Porque creo que ya más o menos Los tenemos claros Y cierro la base de datos Bien La función llamada bebe Lo que hace es que se conecta Es decir yo Me conecte donde me conecte Siempre me voy a conectar A localhost Con tienda gato Siempre voy a seleccionar La base de datos Tienda online Ah Pero problema Voy a borrar esto Pero problema Si yo ahora ejecuto Llamada bebe Así se define una función Que pasa si ejecuto esto No pasa nada Alguien me puede decir Por que no pasa nada Por que no he llamado la función Cuando yo creo una función Lo que hago es guardarla En memoria Para cuando la quiero usar Por tanto digo Ahora llamo la función Llamada Llamada bebe Llamada bebe Me dice marco de fotos La cuestión está Ya sé que lo voy a hacer Y me diréis Pero eso no sirve para nada Pero ahora veréis como lo adapto La cuestión está En que ahora puedo hacer Una llamada A la base de datos Para clientes Otra para productos Y otra para pedidos Pero claro Vosotros me diréis Si Parece que si Que te pillamos Lo que quieres decir Porque fíjate Como lo he escrito una vez Y luego lo llamo tres veces Pero no Pero no Porque Estás llamando tres veces A los productos Luego vale que hagas una función Pero esa función Tendrá que ser personalizable Pues esa función Va a ser personalizable Porque os recuerdo Os recuerdo Que yo podía poner parámetros Pues los parámetros Que se ponen aquí Es Lo que pido Y aquí digo Consulta es igual a Lo que pido Así que lo que pido Es Select All From Productos Select All From Clientes Y por último Select All From Pedidos Vamos a ver que voy a tener un problema Al final con la tercera petición Pero más o menos esto está empezando a funcionar Veis que ahora Me da Marco de fotos Decoración Broche Me devuelve también Los nombres Ah pero ahí tengo un problema Ahí tengo un problema Y es que me dice Claro ¿Sabéis que pasa? Es que yo aquí definido He dicho quiero localizar todo Y quiero que me devuelvas la fila nombre De la base de datos pedidos ¿Existe la fila nombre en la base de datos pedidos? No, no existe Si voy a pedidos Veréis que existe número de pedido Y de cliente Existe base imponible Pero no existe nombre Por tanto lo que voy a hacer Es una función En la cual puedo personalizar Lo que pido Y lo que devuelvo Y lo que devuelvo Es esto Eco Lo que devuelvo Vamos a ver si funciona bien Por tanto He puesto una coma ahí La coma es importante Y le digo Lo que devuelvo es igual A Un momentito que me concentre A fila Nombre Punto Br Un momentito A ver si funciona correctamente Bien, vale Agregable fila Evidentemente porque no la he definido A ver si pongo Hola Si, da igual Que sea público O que sea privado Vale Tengo por aquí Hola Es decir Estoy personalizando Lo que hay Aquí dentro Con lo cual Con lo cual Ahora tengo que leer un método De devolver esto Para cada una De las tablas De clientes Pedidos y productos Pero básicamente A falta de resolver eso Que lo vamos a resolver ahora Fijaos una cosa Y es que Esto se queda guardado Como función Y yo cada vez Que llamo a la función Me ahorro Lo que se repite Y voy directamente Al grano Voy directamente A lo que importa Y me ahorro Lo de abre Y selecciona Y el query Y ejecuta Y cierro la base de datos Y todo eso Lo que he hecho por tanto Es meter como segundo parámetro Lo que pido Y lo que devuelvo Perdón Y poner aquí Eco fila Lo que devuelvo Como lo que devuelvo Es nombre Aquí le pido La fila Nombre Como lo que devuelvo Aquí es el nombre En clientes Vuelvo a devolver La fila Nombre Como lo que devuelvo Aquí es el número De pedido Aquí devuelvo Fila Número de pedido De tal forma Que fijaos Que yo ya tengo Esto hecho Quizás este mismo Objeto no me serviría Para Todas las llamadas A base de datos De una aplicación Pero desde luego Me ahorraría Unas cuentas Y luego os digo más Y luego os digo más Puedo hacer Unas variables Que sea Servidor Igual a Localhost Usuario Igual a O era Tienda Contrasena Porque no me gustan las señas En programación La contrasena es gato Es la manera que aquí Y base de datos La base de datos Es tienda online De tal manera Que yo ahora Digo mira Yo lo que quiero Es conectarme Al servidor Me conecto Usando este usuario Me conecto Usando esta contraseña Y me conecto A esta base de datos Lo bueno de esto Y aquí viene La demostración Del final del ejercicio Es que Insisto Sigo teniendo Wow Sigo teniendo Servidor 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 es igual a Localhost Ah claro A ver Perdón Si Es que esto Tiene que ir dentro De la función Se me ha olvidado Guardo Recargo Ahora si Lo que quiero que veáis En definitiva Es que Todo esto que he hecho Simplifica Lo que antes ocupaba 50 y pico líneas de código Y ahora lo puedo llamar Siempre que quiera Y sobre todo Sobre todo Es que ahora Si por lo que sea Ahora si Si voy a la base de datos Y cambio la contraseña Del usuario Atención Miradme Si voy a privilegios Y digo mira Es que en el usuario tienda Antes la contraseña Era gato Pero ahora es perro Atención Perro Perro Continúo Ejecuto el programa Y no funciona No funciona Porque la contraseña Ha cambiado Antes he tenido que cambiar La contraseña En tres sitios diferentes Ahora vengo aquí Y digo Contrasena Es igual a perro Y se acabó Y funciona Ahora ya he conseguido Que cambiando Una sola vez Para empezar Yo creo que veis Que la claridad de código Es mucho mayor Antes tenía Tres tochos de código Por ahí Ahora solo tengo Un tochete de código arriba Y segundo He conseguido Que cambiando Una sola vez La contraseña Me lo aplique A tantas peticiones De base de datos Como yo quiera hacer En esta ocasión Vamos a hablar De Vamos a hablar De Clases Vamos a hablar De clases O lo que es lo mismo Programación orientada A objetos Porque ya hemos visto Funciones Los objetos En cambio Son un paso Más allá Que las funciones Son pedazos de código Más complejos Que las funciones Pero que evidentemente Nos van a solucionar Más problemas Que las funciones Y yo Para no marearos Voy a hacer Una carpeta Clases Y voy a hacer Un archivo Index.php Para no marearos Voy a hacer Voy a hacer El clásico Ejercicio De clases Que se usa En cualquier curso De programación orientada A objetos En PHP Voy a poner aquí Hola Y aquí tengo Hola Hay un ejercicio Que se usa Prácticamente En cualquier curso De programación orientada A objetos Que tiene tres vertientes O tiene Personas O tiene Animales O tiene Coches Vale Vamos a usar Animales Y diréis Pero ¿De qué me estás hablando? Vamos a hablar De programación orientada A objetos Sí Pero algo Tenemos que poner Como ejemplo Así que mirad Vamos a hablar De animales Por tanto Yo lo que voy a hacer Es una Clash Perdón Voy a hacer PHP Y voy a definir Una class Llamada Gato Como veréis Como os podéis imaginar La palabra Class Es una palabra Reservada Porque se ha Colocado De color Rojo Y gato Es una palabra Que yo elijo Cambiar gato Por longaniza Digamos Class Gato Y dentro De class Gato Voy a escribir Cosas ¿Qué cosas Voy a escribir? Pues yo os lo voy a decir Una clase Es más compleja Que una función Porque una clase Puede tener Unas cosas Que se llaman Propiedades Y otras cosas Que se llaman Métodos No os agobiéis Ya sabéis Usar Las propiedades Y los métodos Las propiedades Realmente Son variables Y los métodos Son función Son funciones Es decir Cuando una variable Está dentro De una clase Recibe el nombre De propiedad Y cuando una función Está dentro De una clase Recibe el nombre De método Ya está De momento Es así de fácil Ahora Pensad Por un momento Un gato Pensad por un momento En un gato Un gato Tiene dos tipos De cosas Tiene propiedades Y tiene métodos Vosotros diréis ¿Cuál es la diferencia Entre una cosa Y otra? Una propiedad Es algo estático Una propiedad Es algo que no cambia No funciona Es algo que el gato Posee Como característica Por ejemplo Blanco O negro O pardo ¿El gato Tiene que hacer algo Para ser blanco O negro? No El gato simplemente Es blanco O es negro ¿Vale? Por tanto Voy a crear Una propiedad Y la voy a crear Con la palabra Reservada Bar Ahí va Como un javascript ¿Vale? Bar Ahora Volvemos a php Color Y de momento No pongo nada Bar Color ¿Por qué no pongo nada? ¿Por qué no pongo Blanco, negro, gris Pardo o lo que sea? Porque recordad Estoy haciendo una plantilla No estoy hablando De un gato En particular Estoy hablando Del concepto De gato Y por tanto Yo acabo de decir Que un gato Puede tener Color Un gato Puede tener La variable Color Un gato Puede tener La variable Raza Es callejero Es siamés Es Yo que sé Filipino Pero ¿Qué hace un gato Para ser siamés? No hace nada No es algo Que el gato haga Es una propiedad Que viene con el gato Es una característica Del gato ¿Vale? Esas son las propiedades Las propiedades Son cosas Que tiene un objeto Que no cambian Son características Pero ahora vamos Pero ahora vamos A los métodos Los métodos Son cosas Que el objeto Puede hacer Son acciones Por ejemplo Maullar Es una acción ¿Vale? Por tanto El gato maulla El gato maulla No es como El gato es negro El gato es negro No lo puede evitar Pero cuando el gato maulla Dice Primero me preparo Luego me pongo Luego abro la garganta Y luego hago Miau No es una propiedad Es una acción Y por tanto Es un método ¿Cómo se define un método? Igual que las funciones Función Maullar Sin parámetros Por ejemplo Y el gato Eco El gato está Maullando ¿Qué más cosas hace un gato? Pues por ejemplo El gato ronronea No es una propiedad Es una acción Que realiza el gato Pues hago Función Ronronear Y digo Puedo hacer lo que quiera Y digo Eco El gato Está Ronroneando Ey Nombre ¿Cómo se llama este gato? Voy a crear una variable Bar Nombre Que definirá el nombre del gato Veis por tanto Como un objeto En cierta manera Es como una función Pero a lo bestia Un objeto Es como una función De funciones Es una mega función Que puede llamar A otras funciones Ya hemos hecho Ya hemos hecho Una clase Y por tanto Hemos hecho un objeto Si yo ahora Guardo Y recargo esto Evidentemente No tengo nada En la pantalla ¿Por qué? Porque lo único Que he hecho Es crear una plantilla De una cosa Que se llama Gato Y está preparado Para que yo lo pueda usar Cuando quiera Así que ahora Vamos a ver un proceso Que se llama Instanciación Mediante la instanciación Es como si yo cojo La plantilla de gato Y digo Oye voy a hacer Un gato nuevo Vosotros no lo sabéis Perdonadme que haga Un inciso De un par de minutos Vosotros no lo sabéis Pero vuestro cerebro Funciona Con algo muy parecido A los objetos Que se llama En usabilidad De los modelos mentales Veréis Vosotros cuando sois pequeños Cuando sois unos niños Muy pequeños Y veis por primera vez Un gato En vuestra cabeza Se empieza a crear Un objeto Una plantilla De lo que es un gato Tú ves a un gato Y lo ves maullar Y dices ¿Esto qué es? Y tu padre te dice Esto se llama maullar Y tú dices Vale En tu mente Aparece gato El gato maulla ¿Vale? Y al cabo de ver gatos Dices Bueno parece que los gatos Tienen una propiedad Que se llama color Y parece Que hay gatos negros Parece que hay gatos blancos A que en vuestra cabeza Existe el modelo mental De lo que es un gato Y el modelo mental De lo que es un gato Admite ciertas variaciones Por tanto Cada vez que veis Un gato nuevo Por la calle No redescubrís Lo que es un gato Sino que aplicáis Un modelo mental Que ya conocéis A ese gato particular Dices Mi chino No es un ser nuevo Que me acabo de encontrar Por la calle Mi chino Es un gato Y mira Es un gato negro Pues lo clasifico En mi cabeza Como gato negro Y además yo sé Que automáticamente Mi chino Es capaz de maullar Igual en ese momento No le da la gana De maullar Pero yo sé Que en cualquier momento Ese gato puede maullar Y si maulla Yo ya sé Que es una de las funciones Que tiene un gato Que es maullar Pues esto es lo mismo Lo que acabo de hacer Es crear En la mente del ordenador El modelo De lo que es un gato Y por tanto Cuando defino Un nuevo gato No le tengo que volver A explicar al ordenador Lo que es maullar Y lo que es ronronear Porque ya lo sabe ¿Cómo hago ahora Un nuevo gato? Bueno pues ahora Voy caminando por la calle Y me encuentro A mi chino Mi chino es un gato Y lo que voy a hacer ahora Es realizar una nueva instanciación De ese objeto Y digo Mi chino Es un new gato Es decir Mi chino Lo defino Como una instancia de gato Mi chino no es una variable cualquiera Que va a almacenar cualquier cosa De ahí la palabra reservada new Que veíamos antes Mi chino Es una nueva copia mental En mi mente De un gato Y ahora le daré propiedades Ojo Pero por lo menos Debo empezar a saber Que mi chino A partir de ahora Es probable que maulles Es probable que ronronee Atención Atención Que voy Lo más divertido Mi chino es un gato ¿Sí o no? Luego puede que ronronee ¿Sí o no? Pues yo ahora le digo Mi chino Guión Mayor que ¿Veis que hace como una especie de flecha? Maullar ¿Y qué hace mi chino? El gato está maullando Lo que le estoy diciendo es Ey, aquí mi chino Es un gato Luego ya que eres un gato Tío, maulla Y como le he dicho maullar Coge al gato Mira las funciones que tiene Y dice Ahí va Hay una función que es maullar Y cuando alguien la ejecute El gato está maullando Pero un momento Es que no hemos acabado No hemos acabado En absoluto Voy a hacer ahora Una clase Que se va a llamar perro Perro Puede tener Unas propiedades en común Y otras propiedades diferentes Con respecto a gato ¿Verdad? Un perro Tiene nombre ¿Sí? Un perro Tiene color Un perro Tiene raza ¿Un perro maulla? No Por lo menos yo a día de hoy No lo he visto He visto perros gemil He visto perros llorar Pero no he visto a ninguno maullar Por tanto le digo Función Ladrar Y le digo El perro Está Ladrando Y le digo Función Morder El perro Está Mordiendo Son dos plantillas He creado el concepto De lo que es un gato Y de lo que es un perro Lo que quiero que veáis Lo que os quiero demostrar Con las funciones Y los métodos Es que yo no digo Voy a borrarme en chino En chino ya no existe Y ahora digo Tobi Típico nombre de perro Donde se aprecie Es igual A un new Perro Tobi es igual A un perro ¿Qué diríais que pasa Si yo ahora le digo A Tobi Que maulle? Pues me dirá Me he quedado a cuadros No sé que me estás diciendo ¿Cómo va a maullar? Si es un perro Dile a un perro que maulle A ver que te dice Atención mirad Le digo Tobi Maullar ¿Qué me dice El programa? Me dice Tío Si tú aquí me has definido Como perro Yo puedo ladrar Y puedo morder Pero no puedo maullar Porque maullar Está reservado Para los gatos Así que guardo Recargo Y me dice Has llamado A un método No definido Maullar ¿Veis? Perro maullar Es que solo ves esto Y ya te pega en la cara Porque dices Claro, es que ahí Tiene que haber un error Es que será O gato maullar O perro ladrar Pero no perro maullar ¿Qué pasa? Que si yo ahora cojo el perro Y le digo Sí, perro Perro ladrar Ah, ahora sí Vale Ahora sí, efectivamente Me dice El perro está Landrando ¿Qué manía tengo yo De poner n's por ahí Por en medio de las palabras? El perro está ladrando Pero ahora viene lo mejor Y es que Lo mejor de hacer Una plantilla Para una factura No es hacer luego Una factura Es hacer miles de facturas Con esa plantilla Lo bueno que tiene esto Como ahora veréis En el siguiente vídeo Es que cada perro Puede tener Sus propias propiedades Y sus propios Lo que sea Voy a hacer ahora Lo siguiente Porque he dicho Que Toby Es un perro Que puede ladrar De hecho está ladrando Pero ahora quiero trabajar Y he trabajado con métodos Ahora quiero trabajar Con propiedades Así que le digo Toby Con B Toby Pongo ahí Un enlace Y pongo Vamos a ver Nombre O color Es igual A Es un perro De color crema Comprobamos No pasa nada ¿Vale? Y digo Eco Toby Es un perro De color Y engancho Con Toby Color Vamos a verlo Si ha funcionado A ver si hay suerte Toby es un perro De color crema ¿Lo veis ahí? Y vosotros diréis ¿Y qué? Pues que yo ahora Puedo venir Y decir Y decir Voy a actualizar Lightons Y decir Voy a hacer ahora Otro perro Toby no ¿Cómo se puede llamar Este otro perro? Lassie Lassie Es igual A un new perro Y ahora le digo Lassie Color Es igual A blanco y negro Con lo cual Ahora digo Lassie Es un perro De color El color De Lassie Lassie Color Y ahora le digo A Lassie Que la abre Toby es un perro De color crema El perro está labrando Lassie es un perro De color blanco y negro Y el perro está labrando Con esto os quiero decir Que vosotros Tenéis un modelo mental En vuestra cabeza De lo que es un perro Un modelo general De lo que es un perro ¿Qué puede hacer un perro? ¿Qué parámetros tiene un perro? Pero luego ese modelo mental Lo aplicáis a cada perro En particular Y porque un perro Que hayas conocido Sea negro No quiere decir Que el resto de perros De tu vida sean negros Sino que dices No, ese perro es negro Y ese perro se llama Lassie Y ese perro está ladrando Pero es que hay otro perro Al lado Que tendrá otro nombre Que será de otro color Y que igual no está ladrando Igual está mordiendo O igual está comiendo O igual está haciendo Cualquier otra cosa ¿Vale? Esto es lo que es La programación Que es Defínete una plantilla Y luego Úsala Tantas veces Como quieras Vamos a hablar ahora De la herencia En PHP Veréis Un gato Y un perro ¿Qué razas de animal son? Domésticos Efectivamente Pero forman parte Perdón Es que lo he dicho mal Lo he dicho mal ¿Qué especie? ¿A qué especie pertenece? Pues pertenece a los animales Y dentro de los animales Pertenece a los mamíferos ¿Sí o no? Porque Un pájaro también es un animal Pero no es un mamífero Eso quiere decir Por tanto Que el perro y el gato Si os fijáis Comparten algunas propiedades ¿Cómo cuál? Pues como son mamíferos Se crían Bueno Su madre Los da a luz Y luego Maman de su madre En los primeros días ¿Sí o no? Eso es igual Para los perros Que para los gatos Por tanto Tendría yo que definir Dos funciones diferentes Una para el perro Y otra para el gato No Lo que hago Es hacer lo siguiente Atención Me hago una clase Llamada super clase Llamada mamífero La Mamíferos Sin parámetros Mamífero Tiene una función Llamada Nacer Y digo Eco Este animal Nace Mediante parto Quiere decir esto Que no nace Con huevos O sea Si Pero no ese tipo de huevos No nace De un huevo con cáscara Que sale animal Ya me entendéis Y ahora mamíferos Tiene otro método Que se llama Mamar Mal suena esto Pero es que es mamar Es mamar de animal Los primeros días Este animal Es amamantado ¿Veis? Tengo una super clase Mamífero Y ahora lo que le quiero decir Al gato y al perro Es Oye Gato Tú eres un gato Nadie no discute Tú eres un gato Y puedes maullar Y puedes ronronear Pero es que además Eres un mamífero Con lo cual Además de poder hacer todo eso Puedes hacer todo lo demás Es decir Si A ti te han explicado En el colegio Lo que es un mamífero Te dicen Un mamífero Nace Y se mamanta Y todo esto Si de repente un día Te dicen Oye Un gato es un mamífero Tú no tienes que decir Mamífero ¿Esto qué es? ¿Qué quieres decir con esto? Sino que A ti en el colegio Te han dicho Que el mamífero Nace y se mamanta Y te dicen Un gato es un mamífero Pues automáticamente Dices Mira Pues el gato Hereda las propiedades De nacer Y ser amamantado En tu mente Automáticamente lo conectas Y dices Ah pues automáticamente Mi mente concibe Que este animal No nace Mediante Poner un huevo Y cuando nace Mi mente concibe Que su madre No le trae comida Al nido Sino mi mente concibe Que la madre Le va a amar Con ¿Vale? Con lo que ya sabéis ¿Cómo se hace esto? En programación Pues esto se hace Con las siguientes Dos palabras sencillitas Que es una cosa Mirad Para comprobar Que no funciona Voy a crear Un gato Mi chino Es igual A miu gato Sin paréntesis Y le digo ¿Cómo se hace esto? Pues vienes aquí Y le dices La clase gato Palabra mágica Extends Extiende A mamífero ¿Qué quiere decir Extends? Extends Quiere decir Que el gato Hereda Todas las propiedades De mamífero Quiere decir Que me acaban de decir Que el gato es un mamífero Y por tanto digo Ah pues mira Todo lo que me habían enseñado En el colegio De los mamíferos Ahora lo aplico Al gato Y por tanto En este momento Sé que el gato Ya no nace Poniendo un huevo Ahora vuelvo A ejecutar Ahora que ya me han dicho Que el gato Es un mamífero Vuelvo a ejecutar Mirad atención Y me dice Este animal Nace mediante parto El gato Mirad atención aquí El gato Tiene el método Nacer No Mirad ahí Lo tiene Tiene maullar Y tiene ronronear No lo tiene Pero si yo le digo Que extiende mamífero Y mamífero Si que lo tiene Es como si Los métodos de mamífero Pasaran a formar Parte del gato Bueno como si No es que es así Es que los métodos de mamífero Pasan a formar Parte del gato Vamos a demostrar Como La programación orientada A objetos Se puede aplicar A algo tan mundano Y tan cotidiano Como la generación De facturas Por tanto Mirad aquí clases Dentro de la carpeta Clases Me voy a hacer Un archivo llamado Facturas Voy a hacer Una demostración Facturas Punto php Y digo Y lo cargo aquí Y lo cargo aquí Facturas Punto php No tengo nada Voy a copiar Bueno No hace falta Que copiar Y me hago una clase Factura Factura Tiene varias propiedades Es por ejemplo Bar Cliente Y sin valor Porque es una plantilla A una factura Le echo un hueco Para meter el cliente Y a partir de aquí Digo Bar Línea 1 De la factura Tengo la línea Tengo la línea 1 De la factura Voy a crear Otra variable Llamada línea 2 Bar Línea 3 Y ahora voy a crear Una función Sumar Donde la función Sumar Va a decir La suma De La factura Es Oye Pero como estoy haciendo esto Por favor Ahora hago un poquito De html Para que veáis Que se puede Formatear Con un objeto La suma De la factura Es Y voy a decirle Voy a decirle Línea 1 Más Línea 2 Más Línea 3 Vamos a ver si funciona Creo que me dará un error Pero vamos a probar Así que digo Pepito Es igual A new factura Porque le voy a hacer Una nueva factura A Pepito Y le digo Pepito Nombre Cliente Es igual A Pepe Martínez Torres Y recargo De momento nada Lo que quiero ahora Es decir Simplemente Eco Pepito Cliente Es decir Quien es mi cliente Este es mi cliente Es Pepe Martínez Torres Y ahora Voy a hacer lo siguiente Pepito Ha pedido Una cosa Que vale 80 euros Pum Pepito Ha pedido Otra cosa Que vale 90 euros Pepito Ha pedido Otra cosa Que vale Yo que sé 30 euros Y por último A ver si hay suerte Creo que sí Por último A ver si hay suerte Y digo Vamos a ver Pepito Sumar Creo que me va a dar un error De variables Pero ahora vamos a ver Bien Efectivamente Hay un error De variables No definidas Donde en este caso Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Suma Suma Momentín Le voy a decir Pepito Sumame 80 Vale El total de la factura Es 80 Y ahora le digo Que a esta factura Le quiero sumar Línea 1 Más línea 2 Más línea 3 El total de la factura Es 200 Pero no viene lo mejor Y es que yo hago Otra factura diferente Atención Y ahora hago Juanito Es igual a New Factura Juanito Cliente Es igual A Juan López García He oído Original Donde los haya Y digo De Juanito La línea 1 Que me ha pedido Momentín Que voy aquí A cambiar Juanitos Por repitos Me ha pedido Un producto de 20 Uno de 30 Y uno de 40 Pues Pepe Martínez Torres La suma de la factura Es 200 Y en el caso De Juanito Juanito Juan López García La suma de la factura Es 90 Es decir Casi ya lo sé Que me he gastado Más código En la instanciación Del objeto Que en la propia Que en el propio objeto Pero fijaos Que el objetivo El objetivo De esto Es Preestablecer Que es una suma Preestablecer Que es el método Sumar Y cuando yo le diga Sumar Me dirá La suma de la factura Es lo que sea Por tanto Yo por ejemplo Podría poner esto Dentro de una tabla Vamos a ver No podría hacerlo Ahora mismo Pero Table TR TB Si puedo meter HTML Dentro de PHP Y ahora le digo Que el table Es igual a Border Es igual a 1 Y width Es igual al 100% Guardo Recargo E ojo Es igual Y ahora Si recargo Pues me dice La suma de la factura Es 200 La suma de la factura Es 90 O por lo que sea Le podría decir Pues cada uno De los elementos Que participan En la suma Podría poner aquí Un desglose De la suma ¿Veis por tanto Como tengo una clase Factura Y tengo una clase Voy a poner aquí Aquí está Table Pues voy a poner Un TR 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 TB TB TR Esto es una factura Guardo Recargo Esto es una factura La suma de la factura Es 200 Esto es una factura La suma de la factura Es 90 Y luego ya Ponte a Ampliar el objeto A hacer que calcule A hacer que sume A hacer que ponga Lo que sea Pero lo importante Es que fijaos Que con un solo objeto He hecho dos facturas Diferentes Pues voy a hacer Una Vamos aquí Dentro de clases Porque ya estoy aquí Más que nada Voy a hacer un archivo Aunque no voy a hacer Ninguna clase En este caso Lo voy a hacer sencillo Un archivo que se llame Facturador .php Facturador.php Lo que va a hacer Es irse a la base de datos Y generar una factura De cada periodo Que hay en la base de datos ¿Vale? Pues le digo Facturador Facturador Pongo hola Pongo hola Y ahora digo Vaya A ver base de datos Ay, ¿dónde había guardado yo esto? Función Index Para adentro Ahora Me copio todo esto A saco Facturador Tienda Perro Tienda online Hola Vale Fila nombre Esto no sé qué Esto fuera ECO Y consulta Lo que pido Es Select All From Pedidos ECO Fila Número de pedido Y lo engancho Y lo engancho Con un BR Y me dice Los pedidos Que hay en la tabla De pedidos ¿Sí o no? Para verlos Los pedidos que hay aquí Aquí los veis Aquí los veis Cojo Esto es el UTC Perdón Número de pedido Aquí Aquí Es el número de pedido Pues Ya está Esto es todo Lo que les dais Ahora voy Y hago ECO Y empiezo A hacer una tabla Table Table Tr Tr Tde Tde H1 H1 Factura Tr 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 Table Tr Y aquí voy a poner Tr 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 Y tr Donde aquí Dentro de ese tr Voy a poner Tr 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 Y de cliente Aquí voy a poner El fila Fecha Y aquí voy a poner Número de pedido Factura Factura Vale Algo tengo mal Por aquí Table Border Igual a 1 Width Es igual Al 100% Algo He hecho mal Por aquí Ahí está Factura 1 Aquí Aquí parece que hay un error No sé No sé por qué hay un error Pero parece que el error es antes de empezar Bueno no pasa nada vale Le digo Cliente Dos puntos Fecha de la factura Dos puntos Número de pedido Dos puntos Border Igual a 1 Width Igual a 100 Cliente Factura 001 Fecha de factura Número de pedido Y continuo Y continuo Ah aquí está el problema Parece Diciendo TR TR TD 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 Lo voy a hacer en plan Sencillito Total Total IVA Bueno base imponible Si queréis Base imponible IVA Total Y le digo Esto es Base imponible IVA y total Mira tú que bien Base imponible IVA Total Así que recargo Algo se me ha olvidado Algo se me ha olvidado Momento Base imponible IVA Total Algo se me ha olvidado Cerrar TD TR TD 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 Bueno Casi lo tengo Ahí esa tabla Se cierra mal TD 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 TR 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 No sé Lo que está fallando Pero evidentemente está en número de pedido Vamos a revisarlo Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Y cierra 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 Ah Ah claro 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 Si la va Entendé Es que no puedo abrir una tabla Ahí en medio como me dé la gana Sino que Esto lo tengo que abrir dentro de un table TR Y luego cerrar Y luego cerrar La tabla Y ahora si Ya tengo un generador de facturas Que pone factura Y de cada factura te pone el cliente La fecha de factura El número de pedido La base imponible El IVA Os acordáis que hicimos la primera prueba que falló Y el total Base imponible IVA El total Base imponible IVA Y el total